Empieza una nueva edición de esta Feria de Emprendedores. Sí, el sábado 9 y el domingo 10 realizamos la quinta Feria de Emprendedores de la ciudad de Santa Fe. El sábado va a ser en el horario de 14 a 22 y el domingo de 10 a 20. Tenemos programados espectáculos infantiles y folclóricos durante el desarrollo de la feria, pero principalmente invitamos a ver la producción de nuestros emprendedores, que son realmente fantásticas, acá tienen quizá una pequeña parte de lo que se hace. Y bueno, es algo que nosotros invitamos a todos los santafesinos que realmente se van a entretener, van a poder, digamos, comprar y gastar este fin de semana para la alegría de los emprendedores y para que también, digamos, ellos puedan seguir con su producción y ofreciendo los productos a toda la gente. Selena, vos sos una de las emprendedoras, contanos cuáles son los productos que elaborás. Sí, soy emprendedora de acá del municipio y mis productos son todo lo que es alimenticio, conserva, licores, sí, todo alimenticio lo que yo hago. Bien, productos totalmente caseros. Sí, artesanales sobre todo y con el aval de bromatología, por supuesto. ¿Cómo lo recibe la gente con estos productos? En realidad, bien, bien. La verdad que sí, tenemos ferias en Candioti todos los domingos y sí, cada vez son más.